En el día que decidas a volver y ser feliz como el destino Sé muy bien, que como yo estarás sufriendo adiós La soledad de los amantes que abracan, está luchando Cada quien por lo encontrar Y no es por eso, ya te he dejado de quererte un solo día Y estoy contigo, que estés lejos de mí Por tu felicidad, me acostaré a abrir Pero si ahora quieres, tan solo la mitad del amor que abro de Dios Puedes curar, ya que te quede lo de ti Quiero que seas feliz Porque no sea conmigo No, 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 no No, 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 no